importante vacaciones al pasar las vacaciones irla a pasar a casa de mis tíos pero ya voy a hablar de eso antes de que esto sucediera de un barrio al otro barrio se podía caminando que lo hicimos uno podía tardarse subiendo las cuestas caminando de hora a hora y media si descansaba digamos dos horas pero desde la montaña acá arriba hasta la otra montaña abajo donde vivíamos cuchillas más altos que unibón y entonces pues nosotros digamos que vivíamos aquí ok vamos a suponer que esté en la casa para no hacer mucho detalle lo que sí es importante es que uno de esos días este antes de las vacaciones llegó el primo mío con mi hermano en dos caballos en dos caballos déjame ver como le hago aquí rapidito un caballito ok bajo menos así esto es rapidito este caballo tenía unos sacos que es lo que estoy proyectando dos sacos de verdura uno a cada lado y el primo mío venía sentado aquí al frente encima de estos sacos con los pies por aquí este sería el primo mío y entonces estas son las patas del caballo y el rabo más o menos para que tengan una idea del caballo obviamente el otro caballo con el hermano mío venía acá pero ya este venía en otro tipo de de monta por así decir porque traía un aparejo que después lo conocimos como aparejo que no era una silla de montar sino un aparejo hecho artesanalmente en el campo pues aquí él traía unos sacos guindando hacia abajo y otro al lado de allá aquí encima entonces venía mi hermano montado con el caballo con el caballo y para nosotros eso fue espectacular como en las películas ver los vaqueros montados a caballo y uno ver un caballo de verdad y el hermano mío ahí encima wow espectacular sucede que el primo de nosotros viene y nos dice y cuando ustedes van a pasar vacaciones con nosotros se quedan en casa seguida ponemos a mí y después deja que venga tu país fuimos a donde mami mira que si nos podemos quedar de vacaciones allá no pero es que ustedes pueden ir todos a la vez y entonces Tony que ya era el que había ido a casa de mi tío que fue el que hizo este invento de decirle a tío que nosotros estábamos acá etcétera y tío enviar estas verduras para la familia pues hablaron y nos vamos Tony Ángel y yo camino estos caballos el primo mío se llevó el otro caballo el caballo después fue solo él montado en uno y el otro llevado como dicen de mano llevado a la parte de atrás cuando llegaron el tiempo de las vacaciones desde acá de Unibon nosotros subir hasta acá arriba en la montaña para irnos a quedar en casa de Tío Pepe ahora vamos a la parte del campo de donde yo saco a Moribibi el jíbaro el personaje el personaje Moribibi sale de estas vivencias que vi de estos tíos míos que no fueron a la escuela por las condiciones de trabajo que ya expliqué cuando quedan huérfanos y tienen que encomendarse a hacer las tareas de agricultura y pues obviamente el lenguaje es completamente jíbaro y muchas de las frases que utilizo pues en el personaje son de esos tiempos y voy a hablar un poquito con Moribibi mire compadre sucede no verdad que en aquellos tiempos que usted iba para allá arriba pues entonces usted tenía que subir la jarda y sube la jarda y baja la jarda y ir a buscar la verdura sembrar en la tala poner el ensillado al caballo o a la mula y entonces irse a trabajar y después bajar al río para que los animales beban llevar los bueyes llevar las vacas a beber para después ordeñarlas y entonces cuando uno llegaba a la casa comerse un poquito de ajos con habichuelas y un cantito de carne de pollo y así ese era el lenguaje que utilizaban o la forma de hablar que utilizaban mis tíos porque no habían ido a la escuela a veces decían doctor porque la palabra correcta doctor pero como ellos no fueron a la escuela pues lo que escuchaban lo pronunciaban a su forma de entender doctor el estógamo el estómago y pues cosas así eran que simplemente escuchar y tratar de repetir pero pues estaba maldijío maldijo y pues eso se me fue quedando en mi mente aparte de que de que me quedo con mis primos fuimos a casa de tío Pepe y también la creencia religiosa era un tanto diferente a nosotros se nos crió en el seno familiar de nuestra casa que a las siete de la noche se rezaba el santo rosario devoción de mi madre para mantener la familia junta y obviamente de mi padre pero en casa de tío Pepe hacían ese rosario también a las siete de la noche por la mañana a las seis de la mañana se levantaban a rezar el rosario a las ánimas otro tipo de rosario diferente y uno dormido y te levantaba mira levántase a rezar el rosario teníamos que sentarnos en la cama en el catre en el caucho donde estuviéramos a contestar ese rosario a las seis de la mañana con ese frío del campo ave maría pues había que hacerlo porque levantaban a todo el mundo después que se acababa ese rosario entonces nos acostábamos tío Pepe se iba por la cocina iba buscaba la vaca la trababa le ponía una soga para trabar las piernas para que no pateara y ahí empezaba a ordeñar la vaca tía Tina la esposa se iba al fogón a hacer café negro colado en un tetero así era que se llamaba ya mismo vamos a hacerlo aquí aquí rapidito un tetero es un colador o le decían tetero o colador de media se hervía el agua con el café luego se echaba aquí y entonces acá en un envase cuando hervía el agua con la harina pues ese proceso se hacía en la estufa o en el fogón se echaba aquí y entonces escurría bajaba el líquido del café a la taza o al envase donde iba a ser recibido para luego de esa leche recién ordeñada echarle al café cuántas vivencias como esa al llegar a la casa de mis tíos de tener que aprender este tipo de cosas y ahora pues lo voy a dejar para proseguir con otras vivencias sorprendentes para el que no vivió la experiencia pues a través de esta narración pueda entenderlo